Lo que vamos a hacer ahora, como yo ya tengo 8 acumuladores y está guardado en el acumulador Acuérdense que tengo que sumarle 3 veces la memoria, entonces vamos a bajar lo que tenga la memoria al GPR ¿Cómo lo hacemos? Para hacer eso lo que vamos a hacer es bajar la memoria al GPR Si, fíjense que es de la memoria al GPR, si hay una instrucción que se puede Microoperación, entonces de la memoria yo se lo voy a asignar a donde? Al GPR Ahí está, entonces bajó lo que tiene la memoria al GPR, entonces ya no vale 4 acumuladores, va a valer M Bien, una vez que hacemos eso ya tenemos una copia de M aquí ¿Qué haríamos? Acá tenemos los 8 acumuladores, ¿o no? En el acumulador Entonces sería bueno que este se lo acumulemos con esto, ¿no? Se lo combinemos, entonces sería que bajemos lo que tiene el GPR Más lo que tiene el acumulador Y se lo asignamos nuevamente al acumulador ¿Cuánto tiene el acumulador? 8 A Acumuladores más M ¿Cuánto sería? Sería igual a un valor de 8 más M O no, 8 acumuladores más M Y está guardado en acumulador Bien, pero ¿me falta cuánto me falta? Son 3 M Entonces haría prácticamente lo mismo Si copiamos esto Si copio una vez más ¿Qué pasa? Se va a sumar otra M M más M Serían 2 M ya, ¿o no? Si escribo de nuevo Ya tendría mis 3 M ¿Vieron? Entonces ya vamos teniendo parte de la operación Me falta lo de flip-flop En este caso vamos a Esto que se tiene un poquito más Ahí está ¿Se entiende más o menos cómo van? Tienen que buscar la forma La manera de Obtener esa operación ¿Sí? Ya siendo usando el acumulador Generalmente se usa el acumulador ¿Sí? Para guardar datos Y ir intercambiando los datos Y que pasen siempre por el GPR Fíjense La memoria Después de la memoria Del GPR Pasó al acumulador Entonces una vez que tengamos eso Fíjense que tengo guardada ya esta expresión Entonces estaría bueno que guardemos una copia ¿Dónde la voy a guardar? En el GPR Vamos a decir que del acumulador Pase al GPR Entonces todo lo que tenga el acumulador Que sería esta expresión Se la pasamos al GPR Entonces acá va a valer 8 acumulador Más ¿Cuánto? Más 3M Bien ¿Hasta ahí tenemos bien? Sí, es sencillo o no Hice una copia En la línea 15 ya tengo una copia Ahora vamos a ver el flip-flop Acuérdense no hay que perder el valor que tenga flip-flop No sé cuánto tiene pero no hay que perderlo En este caso lo que vamos a hacer es Primero limpiar el acumulador ¿Sí? Acuérdense en la anterior Decía del acumulador GPR ¿Hay una operación que haga eso? Sí, del acumulador GPR Si se podía Ahora lo que vamos a hacer es limpiar el acumulador Le vamos a asignar 0 al acumulador Lo vamos a vaciar porque yo ya tengo una copia guardada en el GPR Entonces esto que sea 0 ¿Para qué? Para almacenar el valor de F Sí, necesito almacenar el valor de F Entonces lo que voy a hacer es un ROL Lo que se llama ROL F al acumulador Vamos a rotar todos los bits a la izquierda ¿Sí? Y eso se van a sumar al acumulador O sea, estamos haciendo una multiplicación Generalmente cuando sumo un ROL Por ejemplo ¿Cómo sería eso? Si ustedes tienen que Acá F Y acá tienen por ejemplo El acumulador Que está formado por bits ¿Sí? Por ejemplo 3, 0 ¿Sí? Tienen Bueno en este caso no me aparece 0, 0, 0 ¿Bien? Lo que hace el ROL Del flip flow es Este bit que tiene Pasárselo a la izquierda Van a rotar a la izquierda ¿Sería para allá o no? Entonces esto viene Y se viene y se va a colar al último Entonces es como que quedaría acá al final F Y este 0 ¿Dónde pasa? Pasaría Al valor que tiene flip flow Acá ¿Vieron? Se rotar Ese es rotar a la izquierda En este caso fíjense En el acumulador se habría guardado una F ¿Qué sería el valor que tiene flip flow? En este caso no sería una F Pero bueno sería como haciendo referencia A lo que contenía F Porque yo no sé lo que contiene F No sé si tiene un 1 o si tiene un 0 Pero acá ponemos F Para hacer de cuenta que se guardó Lo que tiene F en el acumulador Entonces cuando hago el ROL Fíjense que el F va a quedar ¿Dónde? Dentro del acumulador Entonces acá quedaría F Lo que vale F Entonces ya guardé una copia de F Pero acá me pide 2F Haría prácticamente lo mismo Si hago prácticamente lo mismo Sería se multiplica este valor por 2 O sea ya tendría 2 veces lo que vale F Pero ahora me pide menos 2F ¿Qué puedo hacer con eso? Para hacer eso vamos a complementar Vamos a negar El acumulador Y se lo vamos a guardar en un acumulador Para negar o sea cambiar de signo a negativo Tenemos que negar Si complemento El acumulador Y luego lo incremento Vamos a hacer que al acumulador Más 1 Se lo voy a asignar ¿A dónde? A acumulador Estas dos líneas lo único que hacen Es negar lo que tiene el acumulador O sea le van a asignar al acumulador Un signo negativo Bien Ya tenemos menos 2F Fíjense por qué puedo usar este complemento Y esta acumulación Esto está creo ¿Dónde está? Aquí ¿Ve? Si se puede usar Para el acumulador si se puede usar AC más 1 si se puede Entonces estos dos partes me hacen cambiar de signo Al dato que tengo dentro del acumulador Una vez que tenemos eso ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Fíjense que datos tenemos Acá tenemos lo que habíamos guardado Lo que teníamos el cálculo Me falta combinarlo con Menos 2F ¿Cómo hago eso? Podría decir Que esto del GPR Que se venga y se acumule aquí Con el acumulador Y eso ya lo saben ¿Cómo se hace? GPR Más lo que tenga el acumulador Se lo voy a asignar ¿A dónde? Obviamente al acumulador Entonces ¿Cuánto vale GPR? Toda esta expresión Más lo del acumulador Que sería todo esto Me quedaría entonces un total acá en el acumulador De 8AC Más 3M Menos 2FlipFlop Y ya tenemos casi la operación ¿O no? Tenemos esta parte Ahora me falta todo lo Dividirlo entre 2 Para hacer una división Lo que vamos a hacer es Vamos a asignarle al FlipFlop 0 ¿Sí? ¿Por qué lo asigno 0? Porque ya no me importa el valor de FlipFlop Porque ya lo tengo guardado ¿O no? Están en el acumulador Fíjense Y nunca se perdió el valor de FlipFlop Entonces lo que hacemos es Al FlipFlop le vamos a asignar 0 ¿Sí? A 0 se lo asigna FlipFlop Con esto lo que vamos a hacer Se asigna 0 Para que efectuemos una división También cuando se hace un producto Y si no queremos perder Digamos el valor de FlipFlop Se lo puede hacer 0 ¿Sí? En este caso a mí me importa el valor De el FlipFlop Por eso no hago el FlipFlop 0 Por eso primero lo guardo Y después si quiero lo hago a 0 Ahora para una división Estaría bueno que la hagamos 0 primero Luego vamos a hacer Un ROR Del FlipFlop Y lo vamos a guardar En el acumulador El ROR Significa división ¿Sí? Y el ROR va a dividir Lo que tenga el acumulador Entre 2 Entonces ¿Qué está haciendo? Está dividiendo todo esto Entre 2 ¿Sí? Quedaría como una división Bueno en este caso Yo lo voy a poner Todo dividido entre 2 Entonces ¿Cómo sería? Es lo mismo que yo diga 1 sobre 2 Multiplicado por 1 sobre 2 Que es prácticamente una división Entonces eso es lo que hizo esta línea Dividió lo que tenía el acumulador Entre 2 Lo partió entre 2 Entre 2 Si lo hacen nuevamente Obvio bueno Partí entre otro más Sería 1 sobre 4 Bueno en este caso No pide hasta 2 nada Dividido entre 2 Y ya tendríamos ya toda la expresión ¿Y dónde está guardado? En el acumulador Pero yo tengo que pasárselo A la memoria o no Que es donde tiene que quedar al final ¿Cómo hago? Paso del acumulador al GPR Y del GPR a la memoria o no Acuérdense Todo tiene que pasar por el GPR Entonces vamos Del acumulador Le vamos a pasar al GPR ¿Sí? Entonces Toda esta expresión ¿Dónde estaría ahora? Aquí Bueno Ahí se hizo chiquito ¿Sí? Sería Un medio Un medio Y acá sería paréntesis Sería 8 acumuladores 3 memoria Menos 2F 2F Bien Entonces se copió Digamos lo que tiene El acumulador Al GPR Ahora ¿Qué pasa? Del GPR Tiene que pasar A la memoria o no ¿Sí? Entonces vamos a decir Que lo que tenga GPR Lo vamos a asignar A la memoria A M Y entonces ¿Qué pasa? ¿La memoria cuánto va a valer ahora? La memoria Va a valer Igual que A 1 Dividido Entre 2 ¿Sí? Multiplicado por GPR Por lo que tenga 8 acumuladores Más 3 Más 3M Menos 2 veces Lo que tiene el flip-flop Bien Entonces En la memoria Quedó La operación Que nosotros queríamos ¿Vieron? Tiene que buscarle la vuelta Más o menos Y practicar Como se haría Entonces hasta aquí Queda terminada Estas son todas las micro instrucciones Y estas instrucciones Corresponden al ciclo de ejecución ¿Sí? Esto lo vamos a colorear Esto corresponde Al ciclo de instrucción Entonces Ya queda terminado Esto es ciclo Bueno acá lo vamos a poner Ciclo de instrucción Va a ciclo de bus De ejecución Digo ¿Sí? Siempre hago fondo Ejecución Bien Y ahí tenemos terminado Digamos Este ejercicio ¿Sí? Practiquen Fíjense Es sencillo Con este ejemplo ¿Sí? Prueben Prueben Y así como vaya cambiando Los datos Y bueno Acuérdense bien Cómo se hace un producto Y cómo se hace una división Para la división Estaría bueno que El flip-flop Este en cero Para un producto Si quieren conservar Y bueno Nos vemos en clase Nos vemos en clase ¿Co? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.